hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy les traigo el Takanakuy 2016 y las peleas de la sierra las peleas de mujeres empolleras y comenzamos aquí viene la pelea la primera pelea la chica de rojo contra la chica de gina y mientras que los dos borrachos de atrás siguen chupando y lloviendo a la izquierda derecha patada izquierda derecha izquierda derecha nada y se mete la otra se mete a separar y se van sonriendo como siempre lo hacen en estas peleas pero acá tenemos a dos señoritas una señorita con cola otra señorita con moño y esto dale echa 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 mete izquierda derecha echa dale fuerza hija fuerza hija fuerza hija dale ahí está ahí está ahí está el piso a la lona knockout técnico levanta los brazos en modo de victoria y se va bailando con su amiga saltando y brillando y otra vez otra vez quiere la revancha quiere la revancha le chica el moño dale echa en la mide la mide la mide le da izquierda derecha izquierda derecha ahí agarrala 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 agárrala 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 que se te escapa agárrala dale no ya otra vez otra vez al piso y otra vez se va bailando en señores de victoria con su amiga dale echa ahí ahí las fajadas dale las fajadas las dos chicas con cinturones el cinturón rojo y el cinturón amarillo la chica de rojo está dando más la chica de rojo le está dando más la chica de rojo y su puso y ya se mete la otra y nada nada viene la amiga esta otra aparece más aguerrida más aguerrida tiene que estar dando su cola pero ahí está la chica de pollera pero le está pensando le está pensando tiene miedo tiene miedo ahí está tratado guaytando 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 y viene 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 y toma derecha le toca toma izquierda derecha izquierda derecha patada pum echa que otra patada otra patada la chica azul no se deja pero entre el novio entre no y se enoja porque se va y ahí está el chacarero y dice no vete no no pasa nada ya se va de todo tranquila a ver esta repetición repetición de los dos dos uno dos un buena técnica de la chica de blanco y de moño la otra chica no se dejaba pero ahí estábamos con las apoyadas toma toma otra estómago izquierda derecha y sácate patada de gol qué pasa qué excelente estas peleas señores y señores solamente en la sierra del perú y toma tu patada en el estómago toma tu puñete de rosa en la nariz y ya estaba entrando el otro pata ya estaba entrando con su celular grabando y cagándose de risa entraba para separar a la gente y el referencia hasta acá queda y ahí se enoja espera mierda le hice torrente y está otras dos chicas la de rojo la chica de rojo con tiritas y la otra la otra de verde la otra de verde que no se deja pero la de rojo está que lanza puñetes por todos lados patas puñetes puñetes la otra la de qué color es ese verde azul turquesa no se sabe que se veía 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 que terminaron vayan bailando se vayan bailando se vayan bailando se nada no quiere dice y en el otro lado la revancha no nos es otra es que es otra con la chica de de rosado y la chica de verde turquesa azul no sé qué colores ese pero se matan de risa está cagándose de risa están cagándose de risa no se equivocó ya ahí queda dice ahí queda no pasa nada en esto la vayanse al ser envió la chica azul y se va cagándose de risa no pasa nada tienes la chica de blanco le contra la chica de negro hay un referí de polo vario parece todo imbécil y nada la chica de eso patadas 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 hecha hecha nocauténico nocauténico el otro sale ahí referí no deja ver así que la chica de rojo rojo y negro el guayruro el guayruro el guayruro que está dando el guayruro en la garra el guayruro quiere seguir dando mecha no pero la chica de negro y se mete los chacareros ahí no no dejan seguir creando ya sector sander y le vienen los pesos fuertes los pesos pesados los apoyados como miren cómo se cuadran miren cómo se cuadran como alza la guardia y listo la follera verde alante según el ataque le voltea la cabeza para atrás pero nada no se deja la de follera morada no sé qué colores ese entonces y es morado es morado y están levantándose las polleras de ahí se mete el chacarero y se mete el referí y nada vienen las amigas y ahora se lo bailando así es como se festeja bailando bailando tan sacó la mierda pero tú bailas y podemos ver en cámara lenta en la repetición instantánea como es lo que está pasando como es lo que había pasado la de chica de las polleras verdes le saca a su mierda la chica en la pollera morada no sabe qué hacer la chica de polleras moradas pero ahí está ahí está se caga a ver y se ven de que atrás seguían bailando todos los todos los paisas nada y vea en cámara lenta como mete patata puño hecha ahí se le adelantaba la falda y el referí decía no de ahí no vaya mucho mucho estás enseñando mucho estás enseñando ahí cortaba la pelea que excelente estas mujeres y se van bailando éstas se dan besitos antes de sacarse la mierda éstas se dan su besito para ir hecha un puma uno dos uno dos uno dos y ésta mete pata mete puñete mete pata mete pata mete puñete mete puñete y nada no se deja el morado devorado sigue dando dando puñete dando puñete y nada se trenzan se trenzan entre ellas y entre el referí entre el pelotudo del referí el pelotudo dice no ya no ya ya le sacó sangre ya le dio duro y está la más brazo hecha pum al piso de frente y le da la mano en señal de señal de amistad señal de con fraternidad pero nada ella quiere seguir bruchando dos tres una más una más no se deja no se deja ya la tiene ya la tiene medita la tiene medita la chica de polleras porque ya le metió uno que no la sentó la otra está movida y ya se me dio el referí y dijo ya ya ganaste mamita ya ganaste hecha y baila hecha ya caen a vosotras chiqui las polleras cuando la chica de guante y de de polera verde ya sabemos que las chicas apoyar son las más bravas y de esa uno dos hecha patada y dale dale hija fuerza hija fuerza hija dale la otra chica quiere arañarla pero no la chica de polleras es más brava todas las que tienen polleras creo que son las más bravas de estas de tacanacuy y se mete a refrigir a ganar hasta mamita ganaste a bailar a bailar a bailar hecha hecha bailando hecha bailando hecha bailando hecha bailando así se va este tacanacuy y aquí tenemos otra pelea más quien viene la chica de polleras barras uy ese ese polleras no se le dio ni ya está movida ya está movida la chica de polleras supuestamente deberían ser las más bravas de todas pero nada la chica de cola y de colera negra está fregando y quiere más quiere más que chucha te pasa le dice que pasamos a mecharnos pero nada se va bailando como buena campeona le damos a dos chicas está revisándole las manos los pies a ver si no tienen fuga si no tienen clavos si no tienen vidrios les explican las reglas nada de golpes bajos nada de golpes a las tetas y ahí siguen vamos a continuar dice se miden se miden al manda se alman la guardia están mirándose a los ojos la atención es fuerte la gente alrededor está gritando está pidiendo que se saquen la mierda y comienzan los amparados la hija fuerza hija dale chinga y chinga chinga dale mete patada mete patada aplica el trasero nada sigue dándole vueltas 1 2 3 espera la mide y está la pede la mide pum y se da vueltas se da vueltas y no sabe dónde está el concursante y listo entre el chaguerero y las botellas listo te vas a sacar a la mierda afuera y se va bailando es bueno chuparre ahí está ahí está las porristas se entran las porristas a la gancha al ala alas la lona digo la a la arena y otra vez les explica nada de golpes bajos nada de golpes al pecho nada 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 de meterle a las orejas todos son amiguitas después se van a chupar juntas revisa las manos a ver si no tienen nada revisa si no tienen algo guantes piedras nada y atrás siguen bailando ven a los vean los animadores como bailan atrás todos todos los chicos de la banda y listo no pasaron la pelea no sé por qué pero que están pasando un abrazo bonito no sea de nada nada dicen vamos a la mierda y después no pasa nada se miren otra vez se miren están midiéndose se ponen en guarda y gol todo 2 1 2 ahí están listo este lómitano mete la mano 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 meta la patada la chica de pollaro la chica de pollaro tiene que ganar porque supuestamente la chica de pollaro es una más brava así se mete que se mete este bueno de nadie lo llamó nadie lo llamó y se mete el chacarero solamente tiene a ver eso y se va bailando taratara 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 listo como baila y esto podemos ver en cámara lenta todo lo que estaba pasando 1 2 1 2 1 2 y no se deja la chica de negro la chica de negro tiran los brazos para que la otra mujer no le pueda dar en la cara porque saben que estas mujeres son las más lindas de la serranía del perú y no pueden desfigurarse las caras así nomás pero ellas están ahí y dan ahí dándose los golpes dándose los puñetazos entonces metiéndose las patadas y podemos ver la técnica la técnica saiyajin ya tiene saiyajin que solamente los saiyajines de clase de alta pueden tener acá no acá no se meten los saiyajines pues se baja y seguimos con dos pollanudas listo mierda 1 2 1 2 1 2 esta pelea está más brava que todas esta pelea se la lleva a todas esta pelea están arrancando de frente nada que bravo lesnar nada que goldbill volver nada que la roca estas dos son las más bravas nada que mayweather este es este este son las puñuelas ahí se mete refri porque sabe que las dos son saiyajines de clase alta y no van a poder ir se van bailando carajo van a seguir chupando ahí les duele la cara les duele la boca pero ellas están ahí chupando les les da podemos venir y vamos a ver en cámara renta 1 2 1 2 1 2 1 una daba la torresilla una daba la torresilla y así simultáneamente mientras atrás podemos ver a una animadora y que están incentivando a la gente para que haga las las palmas y los zorras para las chicas estas dos chicas súper poderosas saiyajines de clase alta podemos ver ahí por el color de las por el color de las apoyadas que son las más bravas de todo el tacanacudi 2016 si que vean la técnica vean la técnica veis la sabrosura a un mierda me está doliendo a mí también todo lo estoy viendo y estamos ganando y ahí entraba el refri y separaba los saiyajines y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado deseen suscribanse denle like compartan el vídeo y aquí está el tacanacudi chau